Margarita, hace pocos minutos, el gerente del hospital San Jorge de Pereira, acá, informó que Lucas Villa perdió su batalla por la vida, perdió esa lucha que venía dando desde hace varios días en la unidad de cuidados intensivos, y que luego de la junta médica que terminó hace escasos cuatro minutos, le han informado a la familia que Lucas Villa tiene muerte cerebral. En relación con el estado de salud del paciente Lucas Villa Pásquez, de 37 años, de edad, desde el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación, y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global. es así como al paciente en razón a su estado clínico se le diagnostica muerte encefálica. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. El hospital San Jorge de Pereira también informó que ya hay servicios psicológicos acompañando a la familia después de conocer esta noticia. En Pereira y en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Es una noticia lamentable, Freddy, un abrazo solidario a la familia de Lucas. Gracias. Gracias.